Masterclass de Ramiro Castiñeira bancando a Milley en la Mesa de la Nación Más No propone nada raro Entonces vos fijate como todas esas decisiones del famoso Estado presente hacen colapsar a una sociedad Entonces, esa manzana podrida que compraron los argentinos durante dos décadas El economista le puso fin a las mentiras que los que intentan instalar sobre las medidas del presidente Milley para intentar generar miedo y malestar social para así poder seguir defendiendo sus negocios en el Estado para vivir a costa de tu plata para seguir haciéndose millonarias con la plata que van apretando a los empresarios para dejarlos valer su trabajo Primero nos acostumbramos al 10% de inflación, después al 25%, después al 50%, después al 100% y se terminó yendo el kirchnerismo reinstalando un modelo económico que es hiperinflacionario De hecho, si Argentina continúa en este modelo que, por suerte, Javier Milley lo quiere desarmar Argentina termina nuevamente en una hiper Por lo tanto, este gráfico muestra eso Cómo fue el kirchnerismo un retorno al pasado El actual gobierno no propone nada raro Está proponiendo caminar por pasto pisado ¿Y por qué digo esto? Porque Argentina en un momento con el kirchnerismo en particular se alejó de Occidente y de lo que hacen las economías democráticas y liberales y empezó directamente a copiar la política económica de dictaduras Estoy hablando de lo que estaba haciendo Venezuela, lo que estaba haciendo Cuba Fíjate que Argentina terminó de la misma manera con represión cambiaria como hay en Cuba y Venezuela Fíjate que llegó la brecha cambiaria al 200% Argentina tuvo más brecha cambiaria que la propia isla de Cuba Lo cual te está hablando de la destrucción que se hizo en el mercado cambiario También en todo el sistema de precios Al destruir el sistema de precios Argentina se empezó a alejar de lo que es un sistema capitalista y empezó a acercarse a lo que es un sistema socialista donde directamente no hay precios en la economía Pese a todas las operaciones de los medios K para intentar defender el curro del Estado presente cada día que pasa se da a conocer más irregularidades de los K en el Estado Y queda en evidencia que el Estado presente solo beneficia a los funcionarios K de turno porque el resto de la población no llega a fin de mes mientras ellos se llenan de plata Entonces la pregunta es, bueno, listo, si nadie puede cobrar por lo que vende ¿Cuántos son los ingresos de los argentinos? Claro También es cero En consecuencia, demostrar que el control de precios te empobrece Al general, a la macroeconomía en general, la empobrece el control de precios Con este ejemplo que acabamos de dar, queda claro que si todos los precios son cero todos los ingresos también son cero Correcto Entonces, y como Argentina empezó a coquetear con esa política económica empezó a colapsar también los ingresos de los argentinos Por eso terminamos con salarios de esos Coqueteamos tanto con el socialismo que terminamos con salarios socialistas La propuesta del nuevo gobierno es caminar por pasto pisado Lo que hicieron los países desarrollados Desregular la economía, que funcione el sistema de precios Apostar al comercio internacional Argentina una de las cosas que no hace nunca es no apostar al comercio internacional El famoso cuidar la mesa de los argentinos es directamente prohibir exportaciones Si vos prohibís exportaciones, prohibís trabajar en Argentina Y prohibís no solo eso, prohibís que haya argentinos que tengan salarios en dólares Entonces vos fijate como todas esas decisiones del famoso Estado presente hacen colapsar a una sociedad Entonces, esa manzana podrida que compraron los argentinos durante dos décadas y lo podemos estirarlo durante los últimos 80 años empezó a darse cuenta por la pobreza que generó el modelo económico Ramiro Castiñeira deja bien en claro que es lo que propone Javier Milay para sacar a Argentina del pozo en lo que nos metieron 20 años de kirchnerismo El presidente Milay propone internarnos al mundo reactivar la economía terminar con los curros de los que cae en el Estado y restaurar el valor del salario para que puedas vivir de manera tranquila y sin necesidad de depender de un plan social ¡Suscríbete al canal!